Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de una herramienta que utilizamos en psicología para evaluar la insalubridad de las relaciones sociales. En este caso hoy nos vamos a enfocar mucho en las relaciones de pareja insanas, sobre todo en las que se establecen en la triada oscura de la personalidad, maquiavélicos, narcisistas y psicópatas. En ese tipo de relaciones se da una disonancia cognitiva, es decir, digo que sí, pero hay un refuerzo dual de la persona de la triada oscura que se mueve entre el amor y el odio, y esto genera mucha duda a la persona que tiene una relación con esta triada oscura. Pues bien, el catálogo de los horrores sería identificar todas las cosas que he pasado, que me han hecho sentir mal y que no quiero volver a repetir en otra relación. Las vamos enumerando y así cuando se genera la duda voy a la lista de las cosas enumeradas y me reafirmo en que no quiero esto para mi vida. Otro truquito muy sencillo está en recordar cómo te sentiste la última vez que estuviste en contacto con esta persona o todas las veces que has querido enfrentar el sentimiento y al final has salido dañado o dañada. Así pues, quieras que no, la memoria emocional juega a nuestro favor para decir no, aquí no es y seguir intentando mantener el contacto cero. Así que recuerda, si aprieta, no es de tu talla. Abrazo.